Pues así se mira la casa sin hacerle nada, o sea literal, así no la entregaron, no la hemos limpiado, no le hemos hecho nada más que apenas estamos poniendo el plástico para empezar a pintar, pero miren cómo están los colores medio oscuros, va a ser un cambio total a lo que le vamos a hacer. Miren, o sea todo eso vamos a quitar eso, pintar todo bien, queremos cambiar luces, la cocina, quitamos los gabinetes porque todo lo vamos a hacer nosotros, bueno lo que es de pintura y así, la cocina también la vamos a pintar nosotros, las paredes, entonces ya quitamos los gabinetes para empezar a hacer todo eso. También les voy a dejar aquí un video chiquito donde, cómo se mira con los gabinetes puestos, lo único que sí vamos a dejar pronto es esto, la barrita esta, el material ese, ya después lo cambiaremos. Pero así está, todos estos colores, ya el, el, cómo se llama el, el refrigerador lo vamos a traer ya que terminamos de pintar, aquí está el cuarto de la barca y lo tenemos lleno de cosas. Todo esto va a cambiar muchísimo, ya en un futuro también le queremos cambiar el, el piso porque se dan cuenta que hay diferentes, son diferentes tipos de losetas y en los cuartos también. Y ya después queremos cambiar eso. Ojalá lo podamos hacer pronto y pues es de dos cuartos, tres cuartos, las luces son muy amarillas y los cuartos son muy oscuros, aquí también tenemos cosas, este es uno de los cuartos que, igual es que este quiero que sea de, de visitas, por lo pronto. Creo que son como tres puertas las que tenemos que cambiar porque como que tenían perros, tenemos que cambiar esas puertas para quitarle los hoyos, los perros, este es el baño de, sí pues de invitados, muy oscuro también, aunque el Alex dice que le gusta este color, pero se me hace muy oscuro. No se fijen en lo limpio ni nada de eso porque todo tenemos que limpiar. Lo que me gusta es que son regaderas, este mueble lo va, bye. Aquí está un closet, eso nomás son unas limpiaditas así. Este es el otro cuarto que es el que, yo creo que sea para el niño porque el otro queda como directo a la calle y pues me da poquito miedo, aunque ya le pusimos sistema de seguridad a la casa. Pero aún así, el cuarto es muy oscuro, no es de mi gusto, igual el closet ahí. Ahorita nomás se les voy a enseñar así rapidito porque ya después que la terminemos de pintar, les voy a hacer un tour. Entonces, tiene sistema de teatro en casa, creo que sí sirve, igual tenemos que checar eso. Pues ya, aquí tenemos todo el, el de este, el plástico, aquí este, o sea, entras, entras, ah, no, en este closet. Bueno, aquí nomás es un closet, como para poner los abrigos, de hecho este lo quiero poner para poner los abrigos y así no me quite tanto espacio en, en el closet de nosotros. Entonces, entras, ahí están los cuartos, el baño y ya hasta acá al fondo, ahora, acá está la cocina, está el cuarto de, la despensa en esa puerta, está el cuarto de la lavadora y la secadora y por ahí sales al garage. Así que, ya derecho por acá, están estas puertas francesas que me encantan. Y, esta también tiene esa puño ahí. Y, aquí está el cuarto, el máster, el de nosotros, igual, una luz muy, muy amarilla. Pues así está, entonces, dos ventanas, igual, muy oscuro por los tornos que tiene y por la luz que tiene. Eso, por el momento, no lo voy a quitar porque siento que va a dañar las paredes y ahorita no podemos, tenemos tiempo para andar resanando ni nada de eso. Así que, yo creo que nomás lo voy a pintar blanco. Y, pues, igual, ahí acomodar nuestros libros para tenerlos a nuestro alcance porque, pues, a mí me gusta leer y a la Alexa a mí me gusta leer. Y, pues, lo queremos inculcar al niño también. Entonces, aquí, por aquí, da vista atrás a la alberca. Y, por aquí entras como al baño. La verdad, me encanta. O sea, sinceramente me gusta el baño. ¿Por qué? Porque tiene regadera. Tiene regadera. Normalmente aquí en Estados Unidos casi todas las casas tienen tina, pero están muy chiquitas. Uno ni cabe. Yo no sé por qué, por qué tienen. Pero me encanta que sea regadera. Entonces, aquí está. Aquí está. ¡Ah! Y, pues, aquí está eso. Esto también lo vamos a pintar. Aquí está el clóset. Aunque en el clóset no los voy a llevar muy para allá porque ya ven que tienen las puertitas de donde entran los perros, pues, estaba abierta. Y yo creo que entró un gato y trajo un pichón a desplumarlo y está lleno de plumas, pero, pues, está grande el clóset. No los voy a enseñar en el piso porque están nomás las plumas del pichón. Y, pues, aquí está el baño. Aquí está el baño privado. No lo hemos limpiado. No hemos limpiado absolutamente nada. Vamos a llevar para afuera. Entonces, esas puertas tienen unas cortinitas por dentro, adentro del vidrio. Bueno, aquí puedes entrar por detrás a la parte de atrás de la casa. Y, pues, aquí está esta puerta. Esto, como que los que viven aquí tienen un, como un gusto muy rústico. Sinceramente no me termina de encantar, aunque últimamente a la gente le está encantando. Yo creo que, tanto que la gente me dice que están muy bonitos y que lo quieren, que se los regalen, que se los vendan. Yo creo que me lo voy a terminar quedando. Pero, definitivamente, este sí me quiero deshacer de ella. Es que, o sea, no es feo y me imagino que sí es muy costoso. Se ve que es de madera muy costosa. Y lo más aquí en Estados Unidos que todo es más costoso. Pero siento que me quita mucho espacio. Y esa puerta, la le la tiró. Esas puertas son las que van ahí para que no se metan los mosquitos, los mosquiteros. Y la le la tiró. Entonces, también vamos a tirar toda esta madera que está aquí, que tapa para allá. Vamos a pintar bien los barandales de la alberca y los vamos a acomodar bien. O sea, aquí no va a estar cerrado. Yo nomás quiero que desde allá hasta aquí, hasta aquí y luego ya hasta la pared, esté el cerco. Y que esto quede abierto, todo está abierto. Voy a quitar eso. Es para, eso es como que tenían su propio, para cultivar sus verduras, sus frutas. Pero pues la verdad, yo no voy a hacer eso. Así que no tiene caso que me quite espacio ahí y tirar todo esto. Tirar, tirar, tirar. Y muchos cambios hoy queremos hacer. La verdad, la alberca nos gusta mucho. Entonces. Aquí está la alberca. Aquí está la alberca. Pues obviamente tenemos que limpiarle ahí. La alberca está muy buen cuidada. Y no tiene, pues no está sucia. Lo único que está sucio es como ahí, como porque es como, como entrada al mar. Como cuando vas al mar y que va de, de poquito a, a lo más hondo. Así es la alberca, el estilo de la alberca. Nomás que ahorita ya se apagó, se apagaron los, ¿cómo se llama? El filtro o el, el, el aparato de la, de la alberca. Porque también la casa tiene paneles solares y al parecer no más está funcionando cuando están prendidos. Así que eso es muy bueno. Entonces, aquí es la que le digo, todo eso lo voy a tumbar. Y pues aquí está la, la, la máquina de la alberca. Donde está el filtro, donde está trabajando todo eso. Y todo esto vamos a limpiar. Todo esto, vamos a tirar todas esas maderas. Hasta allá al fondo lo vamos a tirar. Todo vamos a tirar, lo vamos a dejar limpio, sin nada. Y ya después vamos a poner como, como tipo ladrillitos en todo eso. Quitarle los que tiene y cambiárselos a unos de nuestros gustos. Y todo eso así parejito. Todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a, a diseñar. Porque queremos que tenga esos tipos ladrillitos. Y que también tenga como el zacate sintético pero bonito. O sea, que esté bien puesto, no como aquí pues. Sino que esté así bien, bien puesto, acomodado. Y pues así, así es como está la casa. Así es como nos la, como nos la entregaron. Y pues estamos muy contentos y muy ilusionados en, en, en el proyecto que tenemos. Y pues ojalá y todo quede como, como lo queremos. Ah, y la alberca también tiene lucecitas nomás que ya no se las puedo enseñar. Porque la alberca no me las prendió. Así que ya se las enseñaré cuando ya les estemos enseñando la casa. Ya, ya con los pequeños cambios, grandes cambios que le queremos, que le vamos a hacer.